Hola amigos de Capturados, la mejor revista de mi ciudad, aquí estamos en el evento de Mujer Ama Tu Cuerpo, al fin se llegó el día y estamos con una de nuestras patrocinadoras, Maribel Peñalosa, así como tenemos otros en este magno evento. Cuéntanos Maribel, ¿qué nos vas a ofrecer el día de hoy? Bueno, muchísimas para empezar, muchísimas promociones, excelentes descuentos, tengo todo este mes descuentos especiales para ti y si no conoces la línea de Mary Kay, te invito a que la conozcas, soy consultora de belleza desde hace más de 12 años, así que cuento con la experiencia para poder recomendarte toda la gran variedad de productos que tenemos, tenemos cuidado de la piel, tenemos glamour, el número uno en el país, Mary Kay, también tengo todo lo que es cuidado para el cuerpo. Entonces para que se acerquen, invitarlas a que se acerquen, a darles una consultoría para que empiecen a cuidar su piel, que es lo más importante que tenemos, también si pueden tomar la oportunidad y volverse chicas Mary Kay, se lo recomiendo muchísimo, hay una gran oportunidad aquí en el mercado de las mujeres, hemos crecido muchísimo, estamos ya en muchísimos países y las invito para que sean chicas Mary Kay y logren una estabilidad financiera y pueden ser mujeres independientes. Ahorita ya la mayoría buscamos una libertad financiera y les puedo recomendar que Mary Kay es una buena opción para ustedes, así que mi número es 614-408-4401, también los invito a que le den like a mi página Maribel Peñalosa, estoy aquí a sus órdenes para cualquier cosa de belleza. Aquí estoy yo, muchísimas gracias Sandra, muy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Gracias Maribel por acompañarnos en este magno evento de Mujer Ama Tu Cuerpo, gracias a todos nuestros patrocinadores, así como Maribel Papas Fritas de la 80, a Oscar Herrera de Seguros Monterrey y Wynn, y nosotros como Super Precios y Más, apoyando siempre a los empresarios. Un placer y seguimos en contacto con ustedes.